En el año 77, ¿quién sé qué pasó? Y yo la maceta, el finazo lo mató Y el 20 de diciembre, Miguel, Pedro, yo Con la maceta, el caraco, el guerrero A cobrar un dinero, el finazo lo debía El palo se lo dio, y te quitó la vida A cojones y doros, se acudieron los pueblos Pa' quitarle la vida y repartirse el dinero Pero ya ven, amigo, que serví nunca el vuelo Que fue matando al narco y el giro lo cambió Y siempre cuando él nació, nada más lo tiró Al instante le habló, Ignacio no me mato De eso vengo a matarte, mi compadre me mandó Chula, mujernita, y canta y le regó Y a menos lo salvado, y a menos lo cayó Le dio otro balazo y con su cuera lo pató Hay niños, amigas, 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 amigas y amigas Y todavía de muerto, él se siguió burlando Así como te hizo, así se ha trañado Pero el setenta y ocho, ahí nació lo matado Con Isidoro campo y después a los cortados Esto ya la debía, ella te pagaba Adiós Padre querido, adiós que te perdón Tu muerte está vengada y así como lo son Ellos quedaron peor y con los terceros pobres